Aquí reunidos con este mequetrefe, Renzo Willas, Ken Pingüinillo Mayor. Aquí estamos Don Pete, muchas gracias, es un honor para mí estar compartiendo la mesa con usted en este... ¡Sí! ¡Qué emoción! Y la verdad es que, como sé que rayaba de corazón, ¿o no? No, yo soy tigre, señor. Ah, pero para las de harina, ¿por qué? Mira, aquí está tu tigre, Héctor López. Ah, bueno, aquí está. Este, mucho gusto aquí a todos y todos aquí pasándola bien, gracias por la invitación. Pero así les he dado la paz, les he dado la palabra aquí al licenciado. Me gustaría que me preguntaran cómo me ha ido, miren con quién estoy. Aquí está un rayado, Pete, pero rayado de corazón. Un honor también aquí compartir con sus compañeros, este, muchas gracias, tigre. Un tigre, cuidado. Otros amigos de aquí, de Monterrey. Nacho. Pues es un gusto compartir con ustedes, conocerlos, este, gracias por invitarnos y que la paz mejor. Igualmente, por favor. Muy agradecido por la invitación también. Este, un grupo muy, muy unido que se ven. Felicidades. Felicidades a don Rubén, un honor conocerlo y pues estar aquí con gente, pues, muy amable y por supuesto tipazos todos. Y pues, mil felicidades y que siga cumpliendo muchos más. Bueno, ¿y quién faltó? ¡Arberto! ¡Arillano! Bueno, este día que brata, que brusimos este festejón para ti, Norberto. Tiras chopo y amar, gracias, bye. Hasta luego. Cuídense mucho, yo lo bendigo, gracias. Cinco, tres, pechacillos, gracias, bye. Hasta luego, bye.